Escuchas el Conquista Corazones Volumen 4 de Music Records Editions Dice que no lo saque caí yo deje No sé por qué tú me niegas Si pasa que tú me entiendes Dice que no lo saque caí yo deje Alexis Dj Tengo una noticia pa' ti La foto que te hace voy a ponerla de perfil Pa' que tu mundo se entere Que anoche tú estuviste conmigo Yo tanto te castigo Esta noche vuelvo y sigo Pa' que siéntelo No sé por qué tú me niegas Si pasa que tú me prefieres Cuando lo haces por mi manera Me dice que no lo saque caí yo deje No sé por qué tú me niegas Si pasa que tú me prefieres Cuando lo haces por mi manera Me dice que no lo saque caí yo deje No sé por qué tú me prefieres Para mí que no lo saque caí yo deje No sé por qué tú me prefieres Para mí que no lo saque caí yo deje Si tú supieras cuando estoy sufriendo Marcos se dijo que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame estar A tu vida y a tu corazón Es que yo quiero saludarte amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Soy el que tú Busquemos en Facebook y Youtube Como Music Record Divisions No te hagas con valor No te hagas con valor Como tú lloraste Lloré No te sufrirás Soy de tu Hoy un hombre nuevo se levantó Ahora sí voy a dejar que las hojas se partan Lo que no es porque pues que yo no lo repalpa Yo sé que yo lo vi un santo pero usted no fue muy santa No te hagas con valor De malte sin que el cocido Yo no se perdió Si mucho rindió No aguanta mucha pichajera Mucho en merulón Ahora soy cóntico Y decida hablarte sin rogar Mírame a lo caro y otra vez A decirme que fuiste fiel Mira lo que amargo nunca sabía miente ¿Por qué de empangarte? Que sabe cualquier reclamecita no lo dice Soy igual que tú Mejor que tú Me rompiste el caso Si es mi piel No te hagas todo loco Si es mi piel Como tú lloraste Lloré No te sorprendas Soy igual que tú De quien tú hablas ¿Por qué me reclamas? Si caímos en la tentación Soy igual que tú No me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace la paga Un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza No me enamoró Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas yo Que te amo Como nadie Como loco Amor es como el mío Pocos hay Duermo Soleao Rochao Porque te has marchao Y hoy Te desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te llamé Eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down So down That makes me feel so down Yeah Desorientao En llanto desperté Acariciando las noticias No tenerla usted Entiéndame Los hombres también lloran Y más cuando se va La persona que más adora Estoy en bajada Ya no tengo ni palabra Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti Y no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo Yo te hago entender Este amor yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo de tu amor Girl that make me feel so down Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby You make me feel so down Oh yeah Hoy me he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo que te amao Como nadie Como un loco Amor es como el mío Como sai Duermo soleao No chao Pues si te has marchao Y hoy Te desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Hey Eso me pone down Down Estilo único en producciones Somos los creativos musicales ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje por aquí te salió Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Sabiendo que te vas Y quizás ahora ya no nos queda nada Pero amor de mi vida si te vas Quiero decirte Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que el diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Y ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Moribundo 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 Y algo hace falta en las palabras Cuando esa mirada tuya Dice que te vas Y yo aquí solo en la nada Imaginando lo que pudo ser ¿Qué será? Que te das tú Y me quedo yo A nadie obliga a nadie a quererse Me tocó perder Pero no hay rencor Yo te deseo buena suerte Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que el diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Sí Quizá no hay palabras Pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto Pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Y ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Y ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé cómo pasó Y hasta ya perdí la cuenta De las veces que he llamado Y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia Solo déjame amarte Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a ser de mí Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a ser de mí Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Quizá no hay palabras Pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto Pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Y ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Y ya he escrito mil canciones Que me regale una cita Contigo en la luna por ti Vuelvo sin a la suerte Ay, que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti O se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco De lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime qué tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella En un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Tu brillo destella Camina de mi castillo Caminando por el castillo Por la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ya tengo el anillo Es sencillo Si hoy yo le pido perdón Y me arrodillo Ya lo pides Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esa nota, estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él El mundo al revés como ayer El solomente me da ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que sí yo compartí por la cara de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés como ayer ¿Qué me prefieres a mí? 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 ¿Qué tú me prefieres a mí? Oye, sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Yo no te doy sexo Yo te hago el amor Te llevas a janguear A la discoteca Que a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real El calle no es beca Dice muchas cosas Y ninguna son concreta Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones Loco en corazones No tienes que pensar en ti primero y no en nosotros A veces causo dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas salen Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando Por ti sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Estás escuchando El Conquista Corazones Volumen 4 De Music Records Elvisions Escucha que te dicen Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en pombo endúlzame Desde que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi dedito firme Eres mi bebé Eres mi bebé Mi dedito firme Alexis DJ Enamorando tus sentidos auditivos Music Records Editions Calidad, creatividad y potencia auditiva El Hidalgo de un árbol Gracias.